Muy bien, dos automóviles separados por una distancia de ochenta kilómetros Se dirigen el uno hacia el otro Con velocidades de cuatro kilómetros por hora y seis kilómetros por hora ¿Qué tiempo tardarán en encontrarse? Listo Nos dicen qué parte al mismo tiempo Profesor, siempre es buena la gráfica Y vamos a imaginarnos Que esta es la distancia Muy bien Acá está el primer móvil Y acá está el segundo móvil Listo, vamos a decir A Y B Están separados una distancia, dice De ochenta kilómetros Perfecto Se dirigen el uno hacia el otro, nos dice Muy bien, del uno hacia el otro Con velocidades, vamos a imaginarnos que va Con una rápida de cuatro kilómetros por hora Y el otro de seis kilómetros por hora Ahí está Ahí está Cuatro y seis kilómetros ¿Qué tiempo tardará en encontrarse? Profesor, bien claro dice que parte en el mismo instante Entonces, si él va a seis kilómetros Él recorre un poco más Que el que va a cuatro kilómetros por hora Lo primero que me fijo son las unidades del trabajo que están haciendo Profesor, kilómetro por hora Kilómetro por hora Y kilómetros Están Las distancias, todo está en kilómetro El tiempo en horas Entonces la respuesta tiene que dar en horas Perfecto Entonces vamos a decir profesor Si él recorre X Solución 1 Solución 1 Solución 1 Pues yo diría profesor Si él recorre X Él recorre 80 menos X Claro Entonces yo estaría diciendo lo siguiente acá En el primero Los tiempos T1 Será igual a T2 Claro Porque los dos van a llegar en el mismo tiempo Sea menor distancia y el otro a mayor distancia Entonces diría profesor yo acá Que el tiempo 1 Es igual al tiempo 2 Y si es tiempo Sabemos que el tiempo es igual a la distancia de 1 Sobre su velocidad de 1 Es igual Entonces aquí Tiempo de A Y tiempo de B Entonces A Y B Distancia de A Sobre la velocidad Rapidez de A Sobre El tiempo de B Será la distancia de B Sobre su rapidez de B Entonces Entonces profesor Gracias a esta Este criterio Yo estaría diciendo Por lo tanto Distancia de A Es X Sobre Rapidez de A 4 Están en las mismas unidades Solamente pongo los valores Las magnitudes Distancia de B Profesor 80 menos X Y rapidez de B 6 Listo Acá simplifico Mita 2 Mita 3 Y estaría diciendo El paso a multiplicar 3X es igual a 2 2 por 8 16 160 60 menos 2X Paso a sumar 5X igual a 160 X Profesor Será igual Acá Quinta 1 Quinta 3 3 por 5 15 Sobra 1 Quinta de 10 2 32 32 kilómetros Que recorre A Hasta este momento Pero no me pregunte esto ¿Qué tiempo tardarán En encontrarse? El tiempo puede ser TA o TB Por lo tanto El tiempo de A Basta Que será igual Al tiempo de encuentro Este TA También se llamará Tiempo de encuentro Y este tiempo de encuentro Es su distancia X Profesor 32 kilómetros Sobre Su rapidez 4 El tiempo de encuentro Profesor Será igual 8 por 4 32 Y será 8 En este caso Horas 8 horas En el cual Se encontrará Pero ahí no queda La idea Profesor Veamos de nuevo Si nosotros Vamos a hacer ahora Una solución 2 De nuevo Hay un criterio Que nos dice Lo siguiente A ver Tengo dos móviles Ya vamos a decir Solución 2 Solución 2 Tengo a los dos móviles A Y B Si uno Va a encontrarse Con el otro El tiempo de A Será igual Al tiempo de B Y si el tiempo de A Es igual Al tiempo de B Esto se llama Tiempo de encuentro Y el tiempo de encuentro Es igual A la distancia De separación De ambos Su distancia De separación Sobre La suma De sus rapideces Rapidez de A Más la rapidez de B Esa es la fórmula Y si nosotros Evaluamos Esa fórmula Profesor Diríamos Su rapidez de A De B 6 kilómetros Por hora Su rapidez de A 4 kilómetros Por hora Listo La distancia total 80 kilómetros Entonces Yo diría Por lo tanto Profesor El tiempo de encuentro Será igual A la distancia 80 kilómetros Sobre Profesor Sobre Sobre La suma De su rapidez 4 Más 6 Que todo estaría Kilómetros Por hora El tiempo de encuentro Sería 80 sobre 10 Y sería 8 horas De igual Respuesta Ve Este es un método Práctico Y esto de aquí Es un método Analítico Esto es mi querido amigo La Academia Dinos Clase Personalizada